Ángela estaba asustada, Ángela, Armando no ha empezado y ya tú estás asustada Sí, es que ese tema de la hipnosis me da un poco de nervios No, no hay que tenerle miedo, sí, Armando No hay que tenerle miedo, además hoy voy a hacer una hipnosis clásica, no es así como tan rápida, ¿no? Esa leontina antigua, mira, ¿te acuerdas de esa leontina? Pero por supuesto que me acuerdo Que los hipnólogos en un momento determinado La utilizaron durante muchos años, hoy vamos a hacer algo raro Vamos a utilizar la leontina del profesor Fassman, que ya murió De los primeros pioneros de la hipnosis Y voy a decirle a esta hermosa... Con Angelita, Ángela Angelita, por favor que empecemos a mirarla Eh, obsérvala, eso Al fondo de la leontina están mis ojos Pero observa la leontina Y mientras la estás mirando Vas a empezar a potencializar tu cerebro Y a decir, soy fuerte, todas mis metas se cumplen Todas mis emociones se equilibran Y tengo una gran fuerza mental y física Y en este momento, y cuando yo te lo diga Vas a cerrar los ojitos, pero no todavía Y vas a sentir que todo tu cuerpo Se pone tenso Como un árbol florido Como un roble florido Pero lleno, lleno De vida y de fuerza Esa es la idea, Angelita Entonces, en un momento determinado Vas a ponerte completamente firme Empieza a poner tus bracitos firmes Une las piernas Bien Cierra los ojos en este momento Y donde yo empiece a tocarte tu cuerpo Te vas a poner completamente tensa Pero no vas a sentir ninguna emoción negativa Totalmente tensa Más tensa Todo tu cuerpo se tensa Ténsalo, Angelita Y le pido que alguien me ayude a recibir Cami Las piernas Cami, por favor Cami, sí Cami nos ayuda Vamos a poner entonces aquí, Camilito Hola, Camilo ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte ¿Cómo estás asustado? Angelita, tensa Completamente tensa Entonces, yo la cojo de aquí Tú de las piernas Y la ponemos en estas sillitas Como de las botas De las botas Angelita Uno, dos, tres Tensa 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 Sí Tensa Tú puedes Sí, se puede Claro que sí Tensa Todo tu cuerpo está tenso en este instante Este es un estado completo de catatonía inmediato, Camilo Y puedes tratar de bajarla Por favor Tensa, Angelita Todo tu cuerpo está tenso Tócala Bájala Mira Tenso Esto en hipnosis se llama estado de catatonía La persona está completamente como un tronco Tenso Tenso Ella está en este momento mejorando sus emociones Quitándose las fobias No está haciendo esfuerzo Se está sintiendo mejor Mejor y mejor Marcelito Está súper Súper Claro Completamente tensa Sí Completamente tensa Pedro Nila se podría Parece una piedra Yo tengo chanquilitos, ¿no? Tensa Pobre mujer Y cuando cuente tres, Angelita Y ahí me vas a ayudar tú, Camilo Ella va a empezar a sentir que es un flan de vainilla Delicioso Que se derrite Y que todo su cuerpo adquiere una forma especial de relajación Y se va a despertar completamente tranquila Serena, sin estrés, sin cansancio Con las emociones y las metas por realizar Sobre todo con la imagen triunfo Porque el cerebro se programa Color azul Triunfo Uno, dos, tres Flan de vainilla Te vas relajando Te derrites Te derrites Todo tu cuerpo se derrite Ya te vamos a recibir Se derrite Suelta 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 Uno, dos, tres Arriba Arriba, Angelita Arriba Muy bien Arriba Bravo Además Oiga Colabora Ya se programaba para el elcio Colabora Colabora El tamaño de la niña, ¿no? Colabora Es inmediato Es un flan familiar Con un 185 Ah